Colombia y su música Colombia y su música Yo tengo una negra, yo tengo una negra que baila bonito Yo tengo una negra que baila bonito Tiene una cintura candela, baila sabrosito Ella no se queda sin su meneíto 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 Música Tengo una negra que baila bonito, yo tengo una negra que baila bonito, tiene una cintura candela, baila sabrosito, ella no se queda sin su meneito, ella no se queda sin su meneito. Música Música